Esperá que llegue un poquito más Mauro Esperá que llegue un poquito más Mauro, esperá que llegue Esperá que llegue, dale Ahí, como está llegando Dale mono, cambio Pomelo, anda para allá Tirásele a Rodri Vamos Eso Dale, te queda una, camina Vamos viejo, vamos viejo Cambio Dale Rodri, arranca Mauro Dale Maurito Dale mono Eso, dos puntas Eso Dale, dale mono, dale Recaso Recaso